Señoras y señores, en este episodio tenemos a un papá dedicado a un empresario exitoso, un conferencista reconocido internacionalmente, pero sobre todo un rockstar. Pero un rockstar que su mensaje salva vidas, literal. Rudy, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan? Encantado de la vida. ¿Bien? ¿Todo bien por acá? Rudy, entrando directo al tema, muchas veces las personas que dan conferencias hacen este salto a raíz de una tragedia o una desgracia y se vuelven, se vuelcan para dar el mensaje, para que no les pase a la gente, ¿no? ¿Pasó algo en ti que te llevó a estar y compartiendo este mensaje en específico? Pues no, la verdad es que no. Sin embargo, es una pregunta que me hacen muchísimo porque es muy típico que pase eso. Alguien que salió de drogas y vivió unas cosas horribles y lo logró, dice yo quiero ayudar a los demás a salir. Es muy loable, la verdad. Sin embargo, hay muchísima gente que hace eso. No, fíjate que esto salió, fue una cuestión fortuita. Un amigo mío que tiene hijos adolescentes, en ese momento tenía sus hijos adolescentes, me dijo Rudy, mis hijos están empezando a salir de fiesta, antros, ¿no? Antros no, perdón, a reuniones, a rehus. Oye, les quiero pasar algún tip para que se cuiden y no me hacen caso, por favor, me angustia. Ya ves cómo son los chamacos, ¿no? Que les quieres decir algo tú y a ti no te pelan, pero viene alguien más. Oh, no, mira lo que me dijo. Entonces me dijo, tú fuiste gerente del Baby O, trabajaste en antros, has estado metido en ese rollo. Pues tú diles cómo cuidarse. A ti te van a oír. O sea, tú eres líder de opinión para ellos en la fiesta. A mí no me van a pelar. Y entonces en ese momento me puse a escribir qué le diría yo a mis hijas que en ese momento tenían como igual 14, 15 años. ¿Y qué? Yo tengo tres hijas. Y dije, ¿qué le diría a mis hijas con base en más de 4,500 fiestas que he estado? Porque yo ya lo vi, yo ya lo viví, yo estuve ahí, a mí no vamos a platicar nada. Entonces la intención fue, si yo le digo a mis hijas dónde están los peligros, ellas cuando salgan van a estar más seguras y yo como papá voy a estar más tranquilo. Y de ahí empezó la fiesta del siglo y ya la parte fuerte donde descubro que esto es muy grande es cuando descubro, porque teníamos que hablar del alcohol, es cuando descubro que la gente a nivel mundial no sabe del alcohol, pero no sabe que no sabe. Y eso es lo que está matando a tanta gente. Oye, Rudy, yo tuve una adolescencia normal, tuve hasta un grupo de rock en la prepa, pero nuestras borracheras eran en casa del amigo, la guitarra y de repente sí uno se huacareaba por allá. Pero ahora tengo pavor. Mi hija tiene 14 años y me acaba de platicar, no, es que unas compañeras se pusieron una borrachera y una se desmayó. Entonces digo, tú conociste a los demonios de frente, o sea, ya te las sabes todas, ¿no? Y me imagino que has, haber vivido abusos, peleas, hasta muertes en toda tu trayectoria de los bares. ¿Cómo lidias tú con el miedo? Porque ahora tus hijas están en ese momento de salir y experimentar. Y es que no nos lo podemos brincar. No hay manera de brincarlo. O sea, señores y señores que nos están escuchando, no hay forma. Ya viste qué pasó en la pandemia. Todos a su casa encerrados, sí. Dos años encerrados y las habilidades sociales de nuestros hijos se fueron al suelo. Están en una etapa que es salir de fiesta. Tiene que ver con cuestiones de crecimiento emocional, encontrar a sus pares. O sea, es algo sano, es algo bueno. Es parte del desarrollo. Entonces, vaya, tu hija de 14 años, pues va para allá y lo va a vivir. Solo que estas generaciones están tratando de hacer las cosas demasiado rápido. Son una generación que está tratando de vivir la mayor cantidad de experiencias en el menor tiempo posible. Porque están acostumbrados a las recompensas inmediatas. Porque así se los da todo. La inmediatez. A diferencia de nosotros, cuando agarramos la jarra, que finalmente así le hicimos los rucos, no agarrar la jarra. Los chavos le hicieron agarrar la peda, ¿no? Nosotros agarramos la jarra y éramos más pacientes. Y las cosas, era poco a poco. Ibas por tu carilla de culer. Sí, sí. O nos echaban los moppets, ¿se acuerdas? Uy, guau. El moppet, le pegabas ahí y ese era el shot más fuerte, ¿no? Ahora hay cada cosa y hay cada bebida, pero los chavos lo que hacen es que dicen, ¿por qué me tengo que esperar tanto tiempo a sentirme pedo si me puedo voltear la botella rapidísimo y sentir los efectos ahorita? Oye, Rudy, pero aunado a eso, que sí, definitivamente la tecnología y estar todos hacia afuera, queriendo los resultados rápidos, te lleva a tomar no tan buenas decisiones. Pero a mi parecer, o sea, creo que el mal está como evolucionando. Lo que platicábamos antes de empezar a grabar, pues yo en Acuña salía a Zalantro. El peor escenario era que un cuate se quedaba dormido en la mesa, entre todos nos lo subíamos y lo llevamos a su casa, o que te toparas con alguien que te caía mal, te dabas unos moquetazos a la salida, le daban la mano y te ibas a tomar con el cuate. Llegó un punto en donde unos conocidos se tuvieron que ir a otro país, porque llegaron los malos y le dijeron, mi jefe quiere bailar con tu mujer y hazle como quieras. Entonces, está evolucionando, se está poniendo más mala la maldad o qué carajos está pasando, porque yo sí tengo miedo, o sea, no siento que sea igual. No, no, es que sabes qué, se ha normalizado mucho la violencia. Ok. O sea, nosotros cuando éramos chavitos, a ver, tú querías ver algo de sangre, y nada más había una revista que se llamaba Alarma, que la vendían en los puestos de revista, era en blanco y negro para que la sangre no se veía tan gruesa, y estaba metida en una bolsa de plástico sellada, donde no lo podías abrir. Si jugabas un videojuego, jugábamos Mario Bros, jugábamos este... Sí, la más violencia era contra él. O sea, no, eso vivía uno. Entonces, esa era la violencia que vivían. O sea, los programas de televisión que eran en clasificación C en los noventas, ochentas, noventas, no había ni gota de sangre. O sea, los duques de Hazard o las calles de San Francisco, no sé, somos una generación que está acostumbrada a un nivel de violencia aquí. Ok. Hoy en día, cualquier chavito que traiga un teléfono inteligente, de repente descarga un video donde están cortando la cabeza los del... Los... Ya sabes, ¿no? Los este... Sí, sí, sí. O sea, puedes ver cualquier cosa. Los videojuegos son una locura. Pero tú crees que eso quita la sensibilidad. Sí, 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 porque se va normalizando la violencia. Entonces ya, cosas que antes te daban más miedo, pues ahora no. Ahora, y otra cosa que pasó también, las redes sociales han exponenciado y han hecho que exploten cosas muy negativas, ¿no? Por ejemplo, además, México está, lo sabemos, prácticamente inundado por el narco. Y muchos programas de televisión romantizan eso. Claro. No, no, entonces los chavos dicen, yo quiero ser el señor de los cielos. Y cuando ya ves la realidad, dices, no, no, brother, no está padre. Pero lo romantican. Entonces, fíjate ya las combinaciones que se van armando, ¿no? Claro. Se normaliza la violencia, se romantiza esto. Vemos muchos ejemplos de, a lo mejor, de narcos que están acá. Y los chavos, de repente, quieren imitar eso. No, y se empieza a hacer rudo. Oye, siento, ahorita platicando contigo, que también como que se ha diluido mucho el tema de la autoridad, ¿no? O sea, antes decías, puta, no me porto mal, porque me voy a ir al infierno. Y ahorita con lo que salen en las iglesias y con las reportajes que le sacan, ya no le tienes miedo a eso. Y luego, la policía ya no sabe si te va a ayudar o atacar. Entonces, como que ya no hay algo que te restrinja. No, ni los papás. Porque antes, antes tú no le gritabas a tu papá. ¿Te imaginas decirle a tu papá? No, no, no. ¡Cállate, estás loco! A tu papá te hubiera dicho... Sí, me lo imaginé, pero una vez le grité una vez. No, no, pero y fue la única, te lo aseguro. La última, sí. No, no, yo a mi papá ni de broma le decía una cosa así. Entonces había una autoridad diferente. Ahorita hay tanto choque que los chavos de repente tú les dices algo y se te rebelan y te ponen y te dicen hasta lo que te vas a morir, te mandan a la goma. Entonces los papás muchas veces con tal ya de evitar confrontaciones ya no ponen límites claros. Dicen, no, es que ya mira, ya que haga lo que quiera. Oye, Rudy, pero... Ya tiene 16. El pedo somos nosotros, porque nosotros somos los papás de esa generación. Somos sus guías, ¿no? ¿En qué momento nos desviamos del camino? No, 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 es que se cambiaron los papeles. Ok. Mira, te voy a poner un ejemplo. Las fiestas de 15 años. ¿Por qué le damos de tomar a los niños de 15 años? Porque ellos nos presionan. Porque las niñas de las fiestas de 15 años dicen si no hay alcohol en mis 15 no va a venir nadie. Y es real, porque los otros boicotean la fiesta. Entonces tú como mamá o como papá dices no, es que la neta, si no hay alcohol en la fiesta de 15 años no va a venir nadie. Pero entonces nos estamos ablandando como papás. Sí, totalmente. Porque entonces ahora yo le pregunto al público en mis conferencias, les digo, ¿cuántos años tienen los amigos de tu hija de 15 años? Tienen 14. Entonces somos una generación que le da de beber a los de 14 para quedar bien con la de 15. No, no. O sea, ¿en qué momento se voltearon los papeles así? Es al revés. Es decir, mi vida, te amo, te adoro. En esta fiesta no va a haber alcohol, pero con mucho gusto hay un DJ y te vamos a traer bla, bla. Ah, ¿no quieres? Bueno, entonces no hay fiesta. Te mando de viaje. Claro. Pero no voy a hacer lo que tú quieras porque además no está bien. No, a ver, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria y secundaria. O sea, pues la cagabas y el maestro le mandaba hablar a tu mamá y el maestro te regañaba y tu mamá te regañaba y ahora la mamá regaña al maestro y los amenazan con expulsarlos. O sea, hay una dilución de valores o que es algo que es bastante, siento bastante complejo, pero sí nos está pegando fuera. No, y otra cosa que también nos está pasando mucho ahorita. Cuando yo era chavo casi no había divorcios. O sea, tener un amiguito en la escuela que sus papás se divorciaron, hasta decías pobrecito, ¿no? No te podías imaginar eso. Ahorita todos los chamacos tienen al papá por un lado y a la mamá por otro lado. Luego no hay ni comunicación. Entonces uno le pone unos límites, pero el otro no. Este es un relajo y luego se aprovechan porque son bastante inteligentes los chamacos. Se aprovechan y no dicen y ahí están manipulando. Entonces imagínate el relajo que se arma con todo. Y también en el grupito que tenías, o sea, a lo mejor de 51 se iba y se metía al baño a echarse una línea de coca. O sea, y ahorita estaba oyendo una de tus entrevistas que dices el 50% de los secundaria tienen un alguien que se droga y el 90% en la preparatoria. Exacto. O sea, mayoría de la gente está utilizando drogas. Una cosa que tengo curiosidad. Estaba viendo unas estadísticas, no me acuerdo la fuente, pero decían que muertes por homicidios, tráfico por el alcohol, altísimas. Por marihuana, bajísimas. Sí, sí. O sea, ¿qué opinas tú de eso? Porque pareciera que estamos promocionando la droga equivocada. No, sin duda. Yo pienso que si se hubiera legalizado la marihuana antes que el alcohol, hubiera habido menos problemas. O sea, no es que yo esté alentando. Sí, ni a favor. O sea, el problema es que la gente dijo no, no, vámonos con el alcohol. El alcohol te causa muchísimos problemas. Mucha gente sí se puede morir de sobredosis de alcohol, pero nadie se muere sobredosis de marihuana. La marihuana como que te calma, te relaja y el alcohol te puede volver loco. O sea, el alcohol. No es marihuanómetro. Claro. No puede ni manejar, no está todo pasguato. No, está todo pasguato. Entonces, o sea, si alguna de las dos hubiera salido antes, yo creo que debió haber sido la marihuana y hubiera habido mucho menos problemas. Todos los países pierden el 1% de su Producto Interno Bruto en los problemas que les ocasiona el alcohol. Es muchísimo dinero. Es un problema social de salud mundial muy fuerte. Guau. Oye, Rudy, en este podcast lo que queremos es que las personas, aparte de que se inspiren y que vean diferentes opciones de pensamiento, no como esto ni apoyamos ni no apoyamos a las cosas, pero también saber cómo le haces tú para... Todos tenemos altos y bajos y tú has estado en un negocio bastante difícil, con matices muy oscuros, por así llamarlos. ¿Cómo le haces tú para salir de los momentos en donde te quiebras? ¿Dónde sacas esa resiliencia, esa garra de titán, caray? Cuéntanos una experiencia. Pues mira, te voy a decir la última, ¿no? Esa frase de persigue tus sueños y es padrísima, ¿no? El problema es que para llegar a eso el camino es muy escabroso. Yo siempre digo que es como un jardín de espinas que tienes que cruzar. Salir de la zona de confort es bien difícil porque el cerebro no le gustan las emociones negativas. Y entonces al momento de que sales de la zona de confort, la zona de confort es una zona donde hay ausencia de emociones negativas básicamente. Por eso estás cómodo, ¿no? Donde hay ausencia de emociones, o sea, te sientes... Protegido, cobijado. Ok. Pero entonces no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque no te atreves a hacer nada. Sí. Cuando por fin dices lo quiero hacer, el cerebro primero te empieza a poner trabas. ¿Y cuáles son las primeras cosas? Te manda tus peores miedos. Porque el cerebro dice, ¿para qué me vas a sacar de aquí, güey? Si estamos toda madre. Claro. No, pero a ver, ¿y qué pasa si haces esto y ya no te des para darle de comer a tus hijos? ¡Uhm! Oye, ¿y si luego no la haces? ¿Cómo vas a recuperar lo que invertiste, güey? ¿Vas a tener que perder los coches también? ¡Uhm! ¿No? Entonces el cerebro trata de ponerte esas piedras. Si tú te decís, dices, me vale madre, yo voy a seguir, te vas a meter a la zona de miedo. Claro. De la zona de miedo viene la zona de aprendizaje. Porque ahora dices, pues ya estoy aquí, güey. Y ahora sí me tengo que ver cómo la saco, ¿no? A lo mejor no lo pensé bien, pero va para acá, va para allá. Y de ahí a que ya logras tu meta, necesitas tener mucha, como dices, resiliencia y mucha paciencia, ¿no? Ok. Entonces cuando yo me salgo de trabajar de noche y todo esto, de repente cuando mi amigo me pide que hable con sus hijos, encuentro esta manera de, encuentro este problema tan fuerte que hay, de que la gente está muriendo por no saber del alcohol. Y entonces dije, la única manera en la que podemos bajar el índice de mortalidad es dándole esta información a la gente. O sea, porque vamos a, si yo le digo a los chavos estos mitos reales del alcohol y a los papás y todo el mundo aprende a cuidarse, estos 22 mil chavos que se mueren al año lo vamos a poder bajar. Pero es ahí, ahí es. Y yo descubro que la gente no sabe a nivel mundial sobre el alcohol, pero a mí me cayó esta información como del cielo. O sea, yo en un momento me sentí como la hembra araña. Dije, ¿por qué yo? Si yo nada más iba pasando, ¿no? No me puedo quedar con esta información. Yo se la tengo que dar a la gente sí o sí. Y para poder yo dar mis conferencias, me tenía que enfocar al 100% en eso, porque donde está tu intención, está tu atención, ¿no? O al revés, donde está tu atención, está tu intención. Y por lo general, cuando estás muy enfocado en algo, por lo general, el universo te lo manda, ¿no? Porque estás así, ya sabes a dónde, ¿no? Pero para eso yo tenía que dejar de trabajar en todo lo demás, porque si no me iba a quitar, me iba a desenfocar. Y es típico que al rato ya te va bien por acá y todo. Entonces yo, bueno, dejé de trabajar en lo que estaba. Empecé con lo de mis conferencias, empecé a armar todo este rollo, pero nos quedamos sin dinero. Además, fue una época donde yo me divorcié y todo. Se hizo como una espiral hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Cuando me divorcio, salgo de mi casa, me quedo sin ver a mis hijas. O sea, mi vida cambia así completamente. Y justo en ese momento es cuando sale lo de la fiesta del siglo. Entonces sí tuviste ese fondo. No, no, pero fondo te voy a decir a qué grado. Como yo no tenía ni dónde vivir, entonces un amigo mío me prestó un cuarto en una casa semiabandonada que tenía en la Ciudad de México. Las tuberías de gas no servían y hacía un frío de la fregada. Entonces yo tenía que vivir ahí. Bueno, mis hijas me iban a visitar ahí. Imagínate cómo, o sea, con qué cara podrías ver a tus hijos cuando de repente te sientes que estás en la lona, ¿no? Y entonces yo siempre me veía en el espejo y decía, a ver, güey, o sea, todos nos podemos caer. O sea, no, 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 no es que yo sea un pendejo en nada, no. A todos podemos caer en un bache, güey. El problema es salir de aquí. Ahorita el reto es salir de acá. ¿Por qué la vida me puso aquí? ¿Qué tengo que aprender de lo que está pasando? Eso es lo que me tengo que enfocar, güey. Entonces no dejarme. Entonces yo todos los días, así, sin un peso y con un... Bueno, compraba las carnes estas para hacer hamburguesas que costaban como 40 pesos. Y con eso a ver cómo le hacíamos. Yo vivía con 500 pesos a la semana. O sea, estuvo terrible. Bueno, como no había... Esto fue como en 2014, por ahí. Pero además te voy a decir una cosa. A los 45 años, cuando dices, ¿y ahora quién me va a contratar? ¿Y yo qué voy a hacer? O sea, imagínate nada más, ¿no? En ese momento fue un parteaguas. Y te comento un poquitito de que no había tuberías de gas porque yo me quería bañar con agua caliente. O sea, las cosas más básicas que todos tenemos todos los días, que las damos por hecho, cuando no las tienes, dices, Dios mío, ¿no? Entonces inventé con una resistencia una manera de bañarme con agua caliente, con una resistencia, unas cubetas, un vaso grande como de litro, le hice unos hoyos abajo de plástico, lo colgué y tenía mi regadera, ¿no? Increíble cómo se... Pero a lo que voy a decir es que cuando estás en esos momentos es cuando empieza a florecer toda esta creatividad para salir adelante, ¿no? Todas estas cosas que tú nunca te hubieras imaginado que te iban a pasar, te obligan a salir de lo cotidiano y empezar a pensar cómo voy a salir adelante, ¿no? Entonces yo tenía la opción de regresar otra vez a trabajar de noche porque en ese momento que estaba yo completamente hundido y mis hijas así de que no tenían ni una salchicha para comer y viviendo con su mamá, me ofrecen a hacer algo en un antro y como que dije, no, 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 es que ya no. Ya estoy aquí abajo, o sea, ya no tengo nada que perder, o sea, ya sería muy pendejo si me salgo de lo que estoy haciendo ahorita. Entonces hablé con mis hijas, les dije, me ofrecen esto y podríamos salir de la bronca a corto plazo, pero mi sueño es este, yo creo que nos va a ir muy bien y si ustedes confían en mí, nos vamos para acá. Todas mis hijas dijeron, órale, va, va, confiamos en ti y de ahí me seguí y te lo juro como en las películas. Cinco o seis meses después, ya estaba yo saliendo en la tele, portadas de revistas, ya tenía yo conferencias por todos lados y al cabo de un año, o sea, todo cambió, todo cambió. O sea, yo sí te puedo decir que cuando realmente estás enfocado, ah, porque una cosa muy importante es creer en ti mismo. Ok. O sea, porque estás tan en la rayita que si no tienes fe en ti y en lo que estás haciendo y no crees en ti, te puedes caer o te puedes ir a otro lado, ¿no? Entonces yo siempre decía, ya tengo una bola de cristal y estoy viendo que esto va a ser muy fuerte y yo sé lo que estoy haciendo, yo confío en mí, y lo voy a hacer. Entonces cuando ya logras eso, expandes tu zona de confort y te das cuenta que sí se pueden lograr las cosas y a partir de ahí me volví una persona que siempre hago retos nuevos y me meto en cosas que no conozco porque sé que de una o de otra manera los voy a acabar sacando y si no, aprenderé de ello. Entonces, abrí una fundación y todo el rollo, pero siempre ya estoy cambiando, o sea, a mí no me da miedo nada, pues. Oye, oye, y ahora eres famoso. Ahora sí, famoso. Ahora eres famoso y muchas veces dicen que en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? O sea, yo soy coach de felicidad y bienestar y me dedico a dar pláticas y conferencias, entonces de repente te ve alguien echándote un mezcal, pero tú tan espirituales, tomas mezcal, sí, sí tomo mezcal y me gustan Las Vegas y disfruto la abundancia, la vida, qué bonito, la vida. ¿Cómo te va a ti ahora? O sea, Porque estás cargando una responsabilidad. El tío Rudy que te dice, a ver, por acá, ¿cómo lidias tú y tus hijas que están en esa edad con esto? Pues teniendo conciencia, o sea, yo voy, mira, voy de repente a visitar amigos míos a los antros porque aunque ya no salgo mucho, luego a veces voy por PR o por saludar gente, ¿no? Y llegan los chavos y todos me quieren meter un shot, ¿no? Sí, claro. Porque me reconocen, tengo 1.4 millones de seguidores en TikTok y entonces los chamacos me ven y así como que su misión es empedar al tío Rudy, ¿no? Entonces, van y un shot, no, 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 espérense, véngase despacito, oye, pero si tomas, sí, sí tomo, sí tomo, y me puedo echar un shot contigo, pero espérate, el otro no me lo echo más tarde, no uno tras otro tras otro, no se trata de eso, ¿no? Entonces, yo sí tomo y puedo dar ese ejemplo. Claro. Puedo dar el ejemplo y le doy el ejemplo a mis hijas, mis hijas saben que yo tomo, pero nunca me han visto borracho ni tirado, por lo mismo, mis hijas también son iguales, mis hijas toman y de repente se pondrán una jarra por ahí, pero no hacen tonterías, ni manejan borrachas, ni nada, nada más al día siguiente, me duele la cabeza, ya está, como cualquiera nos pudo haber pasado, ¿no? Oye, Rudy, para cerrar este gran capítulo, un consejo puntual para los papás como yo, y esto es lo que yo estoy viendo para mí, que tenemos miedo de que su hija de 14 años, ¿cuál es ese luz de esperanza que nos das? O sea, ¿cuál es tu secreto? Mira. Primero para los papás y luego para los chavos que nos están viendo. Yo creo que los papás tienen que estudiar, o sea, no nacemos con un manual que diga exactamente qué va a hacer con tus hijos y menos a ciertas etapas, me da mucha frustración ver que los papás enseñen desde la ignorancia, y que digan yo le voy a enseñar a tomar en la casa porque es lo mejor, porque así no lo van a sorprender allá afuera, y les digo lo estás llevando a las adicciones porque le estás cambiando la química cerebral a los 14 años. Y que aprendan a aguantar el licor. No es así, entonces yo lo que le diría a los papás es que primero si vas a hablar de un tema con tus hijos, te informes bien para saber qué les vas a decir, porque eres una autoridad, entonces tienes que llevarlos por ahí, poner límites claros y aguantar vara, porque la adolescencia es una etapa compleja, de muchos cambios donde los chavos necesitan ese apoyo de los papás, y necesitan esta mano donde va a haber consecuencias, donde esto no se puede, donde esto sí se puede, pero hay que hacerlo, o sea, hagan valer esa autoridad, y los chavos tienen que entender que los papás hacemos esto porque los queremos, no porque les queremos fregar la vida, ya mi mamá no me da de tomar, y entonces, no, 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 yo no te doy tomar porque te quiero, si los demás papás les dan a sus hijas de tomar, pues eso ya no es mi problema, yo te quiero, yo quiero bien tu cerebro, quiero que estés bien cuando seas más grande, y por eso no te doy, pero cuando tengas 18, o por lo menos 17, aunque la edad legal para tomar es de 18, pero bueno, ya le das a los 17 y medio, bueno, pero no a los 14, no a los 15, entonces, a los papás es, investiguen bien sobre el tema, ¿no? Porque hay mucha desinformación. Claro, oye Rudy, me estoy acordando ahorita que cuando estuve en la primaria, nos llevaban unos pulmones, en unos jarrones con cloroforma, o sea, unos pulmones humanos, de unos no fumadores, yo dije que se chupe, ¿cómo se llama? Sí, unos pulmones que nos echábamos así, no, unos pulmones literal, de un no fumador y un fumador, sí, sí, y te explicaban, y te enseñaban videos de gente contra contra, o sea, de chiquito, sí, sí, entonces, genuinamente dices, no estamos teniendo estas pláticas muy tarde, ¿por qué no les enseñamos mejor? ¿Por qué chingos te tienes que meter algo que te va a matar, o lentamente, o rápidamente? No, no deberíamos empezar más temprano, sí, 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 en una escuela me comentó una de las directoras, me dijo, ustedes tienen el antídoto, o sea, tu conferencia es un antídoto para algo que están viviendo, ¿no? O sea, lo están viviendo, está pasando esto, aquí está el antídoto, dice, pero tienes que ser la vacuna, si tú empiezas a hablar con los chavos, buscar un formato de que cierta información poder darles, cómo darla, pero desde primaria, primero, segundo, tercero de primaria, cuando llegue el momento de que van a experimentar eso, ya traen la información, o sea, ya traen la vacuna, no los agarras ahorita que ya lo están experimentando y que están chupando a los 14 años y todo, donde ya, exacto, vamos, vamos como un paso atrás, pero al final del día, a ver, los chavos van a tomar porque son curiosos, la primera causa de, por lo que los adolescentes empiezan a tomar es por curiosidad, es parte de su desarrollo social, no, ay, no seas gallina, esa es la segunda, esa es la segunda, yo hubiera pensado que era al revés, pero no, es la primera, y si te pones a pensar, pues sí, porque es propio de la edad, es el momento que tienen curiosidad de, claro, de investigar y todo, entonces van, y ojo señores, porque luego lo que hacen es que empiezan a tomarse piquitos de las botellas que tienen en la casa, entonces yo les sugiero que en las etiquetas le pongan una rayita y le marquen en dónde está la botella, para que si se baja, vean la cara, y eso no se evaporó. Sí, porque yo pensaría, tengo amigos extranjeros que no comen picante, porque nadie les enseñó a comer picante, entonces prueban el picante y les quema, dicen es que burns, me está quemando, o sea, tomar alcohol, echarte un tequila, es como si pusieras a alguien a tomar gasolina, cabrón, no es agradable, quema, ráspate, ahogas, o sea, como que tenemos que empujar, empujar a huevo para tener un gusto adquirido del licor, que si les enseñamos a que no está bien. Sí, y por lo menos enseñarles a que no está bien a cierta edad, no mínimo, sí, claro, mínimo los 18. Esto de la edad legal para beber está anclado al desarrollo del cerebro. Ok. En Estados Unidos es a los 21 años, porque el cerebro del ser humano termina su desarrollo a prox a los 21, y la corteza prefrontal a los 27, que es la que toma decisiones, planea y mide riesgos. Y aquí somos más chingones y a los 18. No, aquí a los 18, y hay lugares en Europa donde a los 16 ya les dan chance, pero en México están empezando a tomar a los 11 años y está bajando a los 10, es el promedio el que están empezando a tomar. ¿Están empezando los niños a tomar a los 10 años? Ajá, a los 10 años. En Aguascalientes hace unos años me tocó ahí con la presidenta municipal que fuimos a dar unas conferencias, me decía que habían niños que se suicidaban a los 8 años. ¿Te puedes imaginar eso? Es un niño que se suicida a los 8, a los 9 años. Pero bueno, nosotros lo estamos propiciando y luego yo también les digo, porque los papás se quejan, es que los antros dan de tomar, es que no sé qué, les dan en el ox. Sí, brother, pero los principales proveedores de alcohol a los menores de edad en México son los papás. Y el de la gracia, ya échate una cervecita, ya prueba el vinito, sí, es cierto. O los papás que se enojan, es que le dan de tomar a los santos. Yo les digo, sí, 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 muy mal, deberíamos de clausurar esos santos. Mi pregunta es que hace un niño de 16 años pagando 18 mil pesos con la tarjeta del papá, que tú no sabes dónde está tu hijo o qué. Claro. ¿No? O sea, me encantaría que igual que multan al bar, que multen al papá, que tienes que venir por tu hijo a sacarlo porque hicimos una redada y es menor de edad y tienes que pagar 20 mil pesos de multa. te aseguro que para la siguiente vez que su hijo salga le vas a ir a decir a dónde vas. No, no, ni se te ocurre ir a un antro porque donde me vuelvan a hablar y me vuelvan a multar te mato. oye, ya propusiste eso como cambio legislativo. Está increíble. No, yo quiero, de verdad lo quiero proponer porque tienen que poner atención los papás porque los papás de esta generación lo usan mucho de echar la culpa a todo mundo a la escuela. No, es que la escuela, lo que decías, van y regañan, llega el chavo y luego los papás son los que los desbaratan otra vez, no, no, el antro, tú no lo dejes salir o que vea, ve dónde está y asegúrate que te diga bien dónde está. O sea, ponerte las pilas en tu chamba de papá o de mamá. Sí, y si no es por amor, es por miedo. Si una multota para ver si lo, la fin que entra sale el chamaco. Claro, si una multa de 20 mil pesos, te aseguro que todos los papás van a estar a ver dónde me prendes el Live 360 o la geolocalización porque quiero ver dónde anda. Y entonces ya va a ser más difícil. Claro, pero tiene que poner su parte. ya hasta un aparatito, un alcoholímetro en el, cuando salgas, mi hijo, lo enchufas, no lo puedes desconectar y le está sople y sople. Algo, pero que realmente le pongan atención, sabes, porque luego los dejan ahí como ya, ya no quiero, no quiero problemas contigo. Estás, este, instruyendo a la mente, pero también al corazón. El tío Rudy, los mejores de los éxitos, que tu mensaje llegue a todo el mundo y también a ver si logras meter un programa para las primarias, que sería fenomenal agarrar los chiquitos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Rudy, gran entrevista. Eres un titán, sigue inspirando y cambiando las mentes y los corazones de los jóvenes y profundamente agradecido porque realmente estás salvando vidas, no viene una entrevista tuya que llegaron 30 personas a una conferencia cuando usualmente estás acostumbrado de 500 para arriba y dijiste con uno que le caiga el 20 y no se muera. Ya cumplí. Te lo quiero agradecer. Así es. No, gracias a ti por el espacio y ojalá las personas que nos están escuchando hagan un poco de conciencia y conmigo cuenta cada vez que quieras que yo venga. Yo sabes que encantado y mil gracias. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias.